El día tuvo evento la virtual presidente electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, y anunció un tren de pasajeros México-Nuevo Laredo, el cual pasará por Saltillo y Ramos Arispe, esto como una de las primeras obras de su gobierno, el cual inicia el próximo 1 de octubre durante la rueda de prensa. La ruta del tren incluirá Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey y Nuevo Laredo, con una extensión de alrededor de 1,146 kilómetros. De acuerdo con el proyecto, la idea es que en el mismo derecho de vía utilizado por los trenes de carga se haga el de pasajeros, aunque no se descarta la idea de mover las vías de carga y de manera paralela activar el de pasajeros. La velocidad a la que circularía el tren es de hasta 160 kilómetros por hora, parecido al tren Maya. La construcción de las vías y sus estaciones estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y Empresas Privadas, mientras que los trenes y sus vagones estarán a cargo de empresas establecidas en México, en Ciudad Sagún, Huehuetoca y Querétaro. En la ficha expuesta por Sheinbaum se dio a conocer que la construcción comenzará el mismo 1 de octubre de este año y se terminará el 13 de diciembre de 2029, es decir, cinco años y dos meses de obras. Y en este trazo, justo como lo estamos viendo en pantalla, este tren de pasajeros pasará por Saltillo y Ramos Arispe.